Hola, ¿cómo estás? Esta es una herramienta que Oriflame desarrolló para nosotros. Se llama Conexión Oriflame 2.0 y básicamente te ayuda a generar un link personalizado para vender y también un link personalizado para reclutar. Los pasos que tienes que seguir es ir a tu página de Oriflame. Entre el lado izquierdo en la barra de opciones está Mi Negocio y vas a buscar la opción que dice Conexión Oriflame 2.0. Le vas a dar clic y de nuevo en Conexión Oriflame 2.0. Estas opciones te llevan a la pantalla que estás viendo en donde te explica justamente para qué es cada una de estas opciones. Esto es básicamente un catálogo digital con un formato para que tus clientes, familia, amigos puedan hacer los pedidos. Es mucho más fácil para ellos ver el catálogo y para ti de compartir. Entonces, aquí ya está generado. Tienes que entrar a tu página de Oriflame con tus claves para que aparezca tu número de socio. Aquí en este primer párrafo estás viendo que dice genera tu link para reclutar y te explica que este link personalizado que alcanzas a ver aquí básicamente ya está diseñado. Lo único que tú tienes que hacer es dar aquí en este botón donde dice Copiar. Cuando tú le das aquí en este botón Copiar, lo puedes tener, no sé, en tu base de datos, en un documento o a la mano en tu celular para que en las publicaciones que tú hagas en tus redes sociales o a través de tu celular solamente le das Copiar y Pegar y la gente le va a dar clic, ¿ok? Y ya los va a llevar a el catálogo. Entonces, te voy a mostrar aquí muy rápidamente cómo es que ellos lo verían. Cuando ellos le den clic a la liga que les estás enviando va a aparecer este catálogo, pues que es virtual y que ellos van a poder empezar a ojear, digamos así, y a definir qué producto es el que ellos quieren. Si te fijas, aquí en cada producto viene una bolsita. Entonces, cuando ellos le dan clic a esa bolsita, lo está agregando a el carro de compras. Al final de todo esto, cuando ellos ya terminen de elegir sus productos, te va a llevar a la opción del carrito de compras en donde pues ya viene totalizado qué es lo que van a pagar y el puntaje que les va a dar, ¿ok? Y ya esto, bueno, pues ellos podrán hacer sus pedidos automáticamente. Entonces, eso es para los que son para reclutar. Ellos ahí se van a dar de alta. Y en esta parte es el link para vender. De hecho, incluso puedes tener tu código QR y compartirlo, ¿no? Entonces, esta versión también está independiente del catálogo para los clientes a los que normalmente tú les muestras el catálogo y les entregarías un pedido personal, ¿no? En esta versión, el cliente puede enviarte un mensaje por WhatsApp o por correo electrónico listando los productos que quiere, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ya está la liga y al final viene tu número de socio. Entonces, aquí si le das clic también nos lleva al catálogo y de esta manera, pues ellos ya es el mismo formato solamente que no se están convirtiendo en socios. ¿Te fijas? Aquí la opción es el total como cliente. Este es el precio del público y si le eligen aquí enviar mi pedido por WhatsApp te va a llegar a ti, a tu celular o pedido por correo, ¿ok? Entonces, esta es la otra forma de que tú puedes compartir tu catálogo y finalmente, pues puedes personalizar el link de conexión a Oriflame. Puedes ponerle el nombre que tú quieres. Por ejemplo, te vas al lado derecho donde está el lapicito y puedes elegir ponerle mi tienda Oriflame, por ejemplo, ¿no? Y ya le das en el botón de actualizar y listo. Ese es el link que tú estarías compartiendo pues con tus clientes en tus redes sociales y demás. Esa es la manera de generar tu conexión Oriflame 2.0. Y ya está.